¡Ey! ¡Basó! Manos chicos de la Poca Moneda La princesita Balvinas Y el Libertador Cerleo Suerteo El Friestadicto ¡Ey! Tú suavemente vas besándome la piel Y te adueñas de mi soledad de ayer Escondido entre mis años Hoy supe cuidarte muy bien Es muy triste y muy duro aceptar Que el fracaso es de uno y de nadie más Es por eso que hoy te pido Ayúdame a seguir Con este gran amor Me da dolor Porque soy quien destruye Este gran amor Tuviste los dos Gracias a ti Hoy pude darme cuenta Pude darme cuenta Que a tu lado crezco cada día Con este gran amor En mi mente los recuerdos siempre están Solo el tuyo es mi única verdad Un fugitivo empedernido Siempre a mi corazón No me quiero equivocarme otra vez Solo quiero reencontrarte con tu ser Es por eso que hoy te pido Ayúdame a seguir Con este gran amor Me da dolor Porque soy quien destruye Este gran amor Porque es de los dos Gracias a ti Hoy pude darme cuenta Pude darme cuenta Que a tu lado crezco cada día Que a tu lado crezco cada día Con este gran amor Con este gran amor Ayúdame a seguir Si quieren carruspar Parque República Al ciudadano Afriquín Vamos